Lele Pons es una cantante venezolana que comenzó su carrera como tiktoker, cuenta con 31 millones de seguidores, la mexicana Kimberly Loaiza con 75 millones de seguidores, la cantante del sombrerito Y aquí hay una mija con poncho ¿Qué fue? Hoy van a dejar con los chulos de hechos Pues sí, es una ecuatoriana que está incursionando en la música a través del tiktok La mija del poncho Buenos días, ¿cómo está vecino? Estoy buscando a la mija del poncho No sé quién será Vecino, estoy buscándole a la mija del poncho Muy buenas vecinas, estoy buscándole a la mija del poncho Sí, yo soy la misma ¿Tu nombre es? Dayana Pastaz ¿Y de dónde viene el apellido? De Colombia, de mi abuelito Son mis amigas Ah, son tus amigas El club de fans ¿Quién es la señora? La mamá Hola, qué gusto Yo soy trombonista Tu, 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 ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru, tu, ru Si no suena Ya, vamos a entrar, mija, porque parece que estamos parando el tráfico Mucho gusto La madre Bienvenidos Soy la mamá de la mija O sea, usted sí le puede decir mija Así es, ella es mija, en toda la excepción de la palabra Con mis amigos, siempre tenemos como es el léxico, mija Femenino, masculino, mija Todo ahí mismo Ahí mismo A mí también me dirías mija Claro, pues eso ni sexo Pero esta es la abuelita también Cuchi, mija Oye, se han reunido todos para darnos la bienvenida ¿Cómo estás, señora? Ay, qué gusto ¿Cómo estás, mija? Te vienes aquí Hola, mijita ¿Usted también canta, señora? Hola, una queotrita De conchas y corales De nacar, de nacar lucientes Guirnaldas, guirnaldas Un clásico pasillero Mi bien, mi bien te señiré ¡Ay, canita! Ahí está la abuelita De nacar, de nacar lucientes Entonces ahí está el poncho, ¿no? Claro, ahí sí es la transformación Con la guitarra y todo Con un amigo mío Que también me ayudaba con la producción Que íbamos a hacer como un tema instrumental Y dije, ¿sabes que me pongo el poncho? Me dijo, sí, sí, sí Ponte, ponte, quédate, quédate con el poncho Y ahí grabamos el video que se hizo viral Sí, sí, mija ¿Qué fue que no ruedan ese trago? Y ahí tocamos una canción nacional Y justamente fue en épocas de carnaval En tres meses, cien mil seguidores Y eso, que no le ha dado chance a la abuelita Ya parecemos los jarkas, ¿no? Eso, eso, que nos oyeron Que nos oyeron Ahora sí vamos con música, como se debe, ¿no? Ya, bueno Anoche al cielo cubre ¿Y qué creen que cantó? Demensidad del viento De conchas y corales De conchas y corales De naca relucientes Guirnaldas, guirnaldas en tu frente Mi bien, mi bien te ceñiré ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Muy bien! Para no, noticias Yo estudié música, de profesión Yo soy licenciada ¡Vamos todos, vamos! Y vamos a su laboratorio La terraza Mamita, ¿qué es? Mamita Charo Mamita Charo, venga Con su abuelita Entonces tú aquí haces tus videos Sí, justamente me gusta que se vea el árbol ¿Qué estaban ensayando? La abecilla ¿Qué tal para una abecilla? Buena era Ya ves que no era abecilla que cogía prisionera Cantando como cantaba Perdida entre la maleza A orillas de un arroyuelo Y en el fondo de una arboleza No te alejes No me estoy alejando Soy cerquita La mija Busca que las nuevas generaciones No dejen en el olvido A la música nacional ¡Vamos todos! Guitarra Tú que interpretas en tu vida En mi querranto Tú que recibes en tu madero Mi llanto Lloras conmigo si no la vieras Volver ¿Por qué quieres resaltar esto de la música nacional? O sea, forma parte de mí Me sale muy natural Y es como dar otro contenido en las redes, ¿no? Es muy bonito que a la gente le haya gustado mucho Digamos, el personaje que es la mija del poncho Y recuerden muchachos No es lo mismo un pájaro de alto vuelo Que el pájaro de tu abuelo Y que chille De una manera carismática, humorista Y sobre todo también realizando la música Capaz si le ponemos a la abuelita es un éxito De conchas y corales La mija del poncho participó en este video con papaya dada Y se viralizó Bueno, hice una colaboración con papaya dada Se llama El Delicioso Bandira Ahí la hacemos chillar Sí, ahí sí suena una guitarra requinto A la edad de ustedes Bueno, ya está más maltoncita Puro reggaetón, puro reggaetón Aquí escuchamos de todos El ecuatoriano primero Así es para todo Bueno, eso es de pesos Ay, sí, un gringuito Pero los gringos no llevan en su sangre El sentimiento de la música ecuatoriana Una, una, una las voces Una tu voz a mi voz Para gritar que triunfamos Este es un dato curioso O sea, yo soy zurda Sí Ah, me toca la sexta, la primera, la primera y la sexta Exactamente Entonces este oculel es para derechos Pero yo le toco al revés La mija era muy tímida Pero a través del TikTok Encontró una forma de comunicarse El hecho de que haya conectado con la gente Les haya gustado mis interpretaciones Como que, ahí me abrí Me abrí mucho Corazón para quererte Y vida para vivirla Junto a ti Bravo, ¿no? Bravo Yo creo que me quedo con abuelita Ay, nos vemos, güey Yo también estaba pensando eso Ah Ya Ay, sí, ya chillamos Ya